Fíjense que ganando la Diputación Federal, yo voy a poner aquí en el Palomino de Ana, aquí cerquitas, talleres de ojalatería y pintura, balconería, para que arreglen motos. Yo quiero que aprendan algo y el gobierno federal se va a encargar de pagarles para que aprendan ustedes. Y una vez que aprendan ustedes a componer motos, a ser mecánicos, cualquier taller que aprendan ustedes, se les va a facilitar el recurso para que pongan un taller propio. Queremos que los Marios de Aguascalientes... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!